Compay, repite ese disco, compay, repite ese disco que cuenta cuando sufrió don Manuel con su bastón Pobrecito el viejo verde como ha perdido hasta el color La chipi chipi para acá, la chipi chipi para allá Pobrecito don Manuel como ha perdido hasta el bastón La chimpi chipi para allá Abrazo ¡Sabor, sabor! Pobrecito el viejo verde como ha perdido hasta el color La chimpi chipi para acá, la chipi chipi para allá Pobrecito don Manuel como ha perdido hasta el bastón La chimpi chipi para allá La chimpi chipi para allá La chimpi chipi para allá